El asesor de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Padre Gilberto Hernández García, aseguró que el Estado de Chiapas ha sido rebasado por la violencia ocasionada por grupos del crimen organizado. Estamos siendo rebasados por el crimen y que estamos perdiendo. Hay una sensación de miedo, una sensación de inseguridad muy grande que al parecer en otros lados no lo están percibiendo. Probablemente esta es una inercia nacional. En estos estados donde pensamos, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, por decir alguno, Guerrero, que las cosas iban a terminar por la presencia de la Guardia Nacional, pues en realidad no ha sido así. Hacia este estado ha estado acrecentándose. En cuanto a las declaraciones que hizo esta semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en torno a que la cifra de desplazados por la violencia en Chiapas no es significativa, el padre Gilberto Hernández señaló que la iglesia tiene otros datos. Bueno, nosotros, parafraseándolo, tenemos otros datos y los datos que la realidad misma nos da. Nosotros a nivel estado, le llamamos provincia eclesiástica de Chiapas, somos tres diócesis, los encargados de la pastoral social que tenemos que ver con estos temas de migraciones, desplazados, pobres, etc., nos hemos reunido recientemente y en el informe que hacíamos y que entregábamos a nuestros obispos, decimos, es una cantidad grande, cerca de 4 mil, por lo pronto digo, así fueran 100, pero 4 mil es un número importante de desplazados. Con todo lo que eso significa, el desarraigo del pueblo, de su comunidad, la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, el dejar las rutinas diarias como la educación, como el trabajo. De acuerdo con el asesor de la pastoral social de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, los padres que se encuentran en las zonas de conflicto han recibido avisos por parte de grupos del crimen organizado. Sin embargo, la mayoría de nuestros sacerdotes que están, por ejemplo, en la región frailesca, en esa región cercana a la Concordia, por ahí, aquí, este corredor de Coita hacia la costa, pues claro, perciben toda esta situación, son solidarios con las poblaciones y pues sentimos que también el miedo está con nosotros, ¿no? Es decir, no es una cosa sencilla denunciar en una misa, visibilizar estos problemas, porque siempre hay quien escucha y pues por ahí trata de inquietar, ¿no? En la diócesis de San Cristóbal es donde ha habido un poquito más de conflictos, porque, bueno, por ejemplo, Chico Mucelo, Frontera Comalapa, estos municipios que tienen mayor desplazado, pues han padecido también esto mismo, ¿no? Yo sé de algunos casos de que por prestar la ayuda humanitaria se les advierte, ¿no? Que, pues que no pasa nada y que no hay necesidad de hacer eso. No es todavía la amenaza de si lo haces, te desaparecemos, pero sí advirtiendo de que calma con eso porque no está sucediendo nada. La iglesia en Chiapas continuará apoyando a las comunidades en donde hay registro de desplazamiento forzado a causa de la violencia. Lo que estamos haciendo como pastoral social, como diócesis de Chiapas, es el fortalecer la resiliencia de las comunidades. Es decir, que la angustia, que el miedo que esto genera, no sea el pan de cada día, sino que más bien las comunidades se fortalezcan a partir del trabajo comunitario. Seguimos con la ayuda humanitaria para los desplazados y seguimos con las atenciones, ¿no? Desde el psicológico, la atención espiritual, etc. Con imágenes de Samuel Revueltas para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.